¿Estás a punto de terminar el tratamiento de ortodoncia y no sabes qué es lo que viene ahora? ¿O tu ortodoncista te ha comentado que te tienen que poner la fase de retención? ¿O has llevado alguna vez a ortodoncia y no te han puesto retención y se te están moviendo los dientes? Bueno, pues en este vídeo os voy a explicar la fase de retención. Soy Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. Chicos, súper importante. Al igual que es tan importante corregirse los dientes con un tratamiento de ortodoncia y dejarlos perfectos, es exactamente igual o más importante después de haber invertido todo el tiempo y todo el dinero en un tratamiento de ortodoncia, la fase de retención. ¿Por qué? Porque los dientes tienen memoria y recidivan y vuelven exactamente a la posición a la que estaban, incluso peor. Bueno, hay muchísimos pacientes que me venís siempre a la clínica y me decís es que me han salido las muelas del juicio y me han movido los dientes porque no tengo espacio y yo ya llevé ortodoncia. No, las muelas del juicio no mueven los dientes. Cuando el apiñamiento que tenemos, si tenemos apiñamiento anterior inferior en la parte de aquí abajo y se nos va aumentando con el tiempo, esto no es porque nos hayan salido las muelas del juicio. Esto es porque aquí en el mentón tenemos tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido que tiene crecimiento durante toda la vida, igual que en la nariz, igual que en las orejas, por eso luego los abuelitos tienen el mentón más pronunciado, más prominente, la nariz más grande, las orejas más grandes, es por esto. Entonces, es súper importante después de haber llevado ortodoncia o si no queréis que los dientes se os muevan, ponernos un retenedor. Yo siempre pongo cuatro retenciones. Soy súper estricta con esta fase. ¿Por qué? Porque muchas veces si no ponemos las retenciones, sí o sí los dientes van a volver a su posición inicial, porque tienen memoria. ¿Para qué sirven estas retenciones? Para dar estabilidad, para esperar a que se termine de formar bien bien el hueso alrededor de los dientes que hemos movido y para evitar que absolutamente ningún diente se mueva. Las cuatro retenciones que yo siempre pongo son dos fijas y dos removibles. Las fijas son dos alambres muy, muy, muy finitos de acero inoxidable que se van a cementar en la cara interna de los dientes. Es decir, en la cara palatina yo siempre los cemento que vayan de incisivo lateral a incisivo lateral, es decir, cogiendo los cuatro incisivos por la cara palatina y en la parte mandibular los cementos siempre de canino a canino, es decir, seis dientes, los cuatro incisivos y los dos caninos y va todo pegado en la cara lingual. ¿Con qué pegamos estos retenedores? Lo pegamos con resina compuesta. Es el composite de toda la vida. Siempre lo que hacemos es cogerlo exactamente el mismo color del color del diente del paciente para que sea lo más estético posible. Los removibles son dos aparatitos transparentes que se llaman ESIX y lo que vamos a hacer es tomamos unos moldes una vez que ya tengamos los retenedores fijos puestos y ya una vez, por supuesto, que hayamos quitado la ortodoncia y con estos moldes lo realizamos en un laboratorio a medida de vuestra boca. Estos retenedores removibles nos van a servir uno, para que los dientes no se nos muevan absolutamente nada y dos, también a la vez vamos a tener esa doble ventaja, esa doble función que es que nuestros dientes también estén protegidos. Los tipos de retenedores, aparte de los transparentes que son los que pongo yo, que son lo que llamamos ESIX, que son unas fundas transparentes, a mí me gusta ponerlos de un milímetro y medio de grosor. También están los de toda la vida, que son las placas de Howley que son unas plaquitas, las que vosotros siempre decís los que tienen paladar, sí, los que tienen un paladar que es con acrílico y con unos alambritos estos retenedores son fantásticos pero bueno, es verdad que ya están un poco más en desuso porque se han quedado un poquillo obsoletos y a los pacientes normalmente os gustan mucho más los ESIX porque bueno, aparte de que es más estético la ventaja que protege los dientes con las placas de Howley no tenemos los dientes protegidos. Una pregunta que me hacéis siempre ¿y hasta cuándo tengo que llevar estos aparatos? Estos aparatos hay que llevarlos toda la vida porque los dientes tienen memoria y si algún ortodoncista os ha dicho que tenéis que llevarlos solo 6 meses o solo un año, por favor no, tenéis que llevarlos toda la vida porque no sabéis la cantidad de pacientes que me vienen que les dijeron que ya podían quitárselos y que los dientes le han recidivado y vuelven a estar como estaban. Recuerda, si os están gustando nuestros vídeos y queréis que os hagamos más solo tenéis que escribirnos que de lo que queréis que os hagamos los vídeos suscribiros a nuestro canal de Avance Dental y por supuestísimo darnos un like.